En la primera parte del programa estaremos conversando con Julio César Reyes, quien es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Avanzada Progresista. En la segunda parte conversaremos con otro Julio, Julio Chávez, quien es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Lara. Bueno, bienvenido Julio César Reyes, gracias por venir. Gracias a mí por la invitación. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber la opinión que tiene Julio César Reyes sobre lo ocurrido ayer en la OEA, la decisión adoptada por 19 países de rechazar el proceso electoral que se realizó en Venezuela y establecer un conjunto de señalamientos sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, sí, Vladimir, esa fue en la sesión, pues, en una sesión que cada año hace la OEA y una decisión trascendental y que evidencia, y ojalá el gobierno, pueda abrir los ojos y no siguen la ceguera de que el mundo, en este caso el continente americano, tiene una posición muy firme y se evidenció ayer. Yo no diría que 19 países, que por supuesto votaron a favor de la resolución que se produjo ayer en la Organización de Estados Americanos, la OEA, sino que también hubo unas abstenciones. 11 abstenciones. 11 abstenciones. Y esas abstenciones no es a favor de la propuesta o la defensa que hizo, que pudo haber hecho el canciller Arreaza ayer en la Organización de Estados Americanos, la OEA. De tal modo, pues, que ya estamos hablando, Vladimir, de 30 países prácticamente en el continente, en razón a que la situación en nuestro país, cada día es más grave, ha creado problemas en la región. Yo te puedo decir con claridad, con evidencias, el fin de semana, este fin de semana, el viernes, que fuimos a un encuentro de parlamentos latinoamericanos allí en Colombia, en el departamento Santander, en la ciudad de Cúcuta, cuando transitamos el puente internacional Simón Bolívar, puedo decirte y puedo expresarle al pueblo de Venezuela que en uno hubo allí sentimientos encontrados, Vladimir, de ver miles, cientos de miles de compatriotas venezolanos que con su moral, con sus maletas en el hombro, con sus niños en brazos, con enfermos, aún incluso en sillas de ruedas, bueno, desplazados, huyendo de la crisis terrible que se vive en el país. Y tuve allí a algunas personas, algunos de Varina, porque por ahí transita todo el país, ahí encontramos gente que venía de Puerto Ordaz, de Puerto de la Cruz, de tantos estados de nuestra patria venezolana, algunos de Varina. Una señora que me conoce de un barrio de Varina me extrañó, me sorprendió y se me echó a los brazos a llorar, a decir, bueno, se despedía del país porque era invivible su situación, no tenía cómo alimentar a sus hijos. Una señora de Varina, oriunda de Varina, y bueno, y así miles. Ahora, decía en una exposición el gobernador del departamento Santander, que allí transitan todos los días aproximadamente 40 mil, entre 35 mil, 40 mil venezolanos, de los cuales retorna, o sea, muchos van a comprar alimentos, a buscar medicamentos, repuestos a vehículos, etcétera, y otros se quedan. Pero de esos 35 mil o 40 mil se quedan cada día entre 3 mil, 4 mil personas. Estamos hablando de una cantidad increíble de venezolanos que de ahí se quedan en Colombia, siguen a Lima, a Perú, siguen a Chile, Argentina, y esa es la situación. Ahora, esa situación que vivimos los venezolanos, conocida por esta región, por esa razón la condena ayer, más que el país al gobierno venezolano, no es a Venezuela, es al gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, por eso esa resolución de la Organización de Estados Americanos. ¿Efectos prácticos de esas resoluciones? Bueno, yo digo, en mi criterio, dos decisiones, mi criterio es muy importante. Una que tiene que ver el desconocimiento al proceso electoral del pasado 20 de mayo, y en segundo lugar, la exigencia al gobierno venezolano, al reconocimiento pleno y absoluto de la autonomía de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, legítima, la cual formamos parte nosotros. Yo creo que esos dos elementos para mí son trascendentales, que están allí en esa resolución de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo evaluan ustedes estas liberaciones de detenidos por razones políticas que se han dado en los últimos días, Julio César? Bueno, liberación, alguien decía la libertad, que en mi criterio no es una libertad absoluta. La libertad no puede ser más condicionada, si es libertad. Allí, los presos políticos que liberaron tienen medidas cautelares, es decir, medidas acondicionadas, no pueden estar haciendo declaraciones, tienen provisión de salida del país, pero sin embargo a nosotros nos satisface que estén en sus casas, que estén compartiendo con su familia. A mí, por supuesto, me llenó Vladimir de alegría, de gran regocijo, por ejemplo, a un amigo y que sé que tú por acá en tu programa pediste muchas veces su libertad plena, como es el caso del compañero Wilmer Azuaje, legislador, que injustamente un año y un mes preso en cárcel común del Sevil, del Helicodio, lo pasaron a la cárcel de San Juan de los Morros y allí vivió las penurias que se vive en una cárcel. Y bueno, hoy celebramos que Wilmer Azuaje esté con su esposa, a Kellen de Azuaje, su familia, la señora Carmen, bueno, un hogar donde retorna la felicidad de ver a un ser querido allí libre, pero no es una libertad plena. A Wilmer Azuaje le allanaron la inmunidad parlamentaria injustamente también. Es decir, varios hechos allí que hay que tenerlos presentes. Yo, en el día de ayer, en la sesión del Parlamento, recibimos a los presos políticos, recibimos a Gilbert Caro, que es diputado, que le fue violada sin inmunidad parlamentaria a Vladimir. Esto es un hecho que es para que quede allí en las páginas como hechos horrorosos. Que un gobierno democrático, por eso se cuestiona, que no es un gobierno democrático cuando una inmunidad parlamentaria se le vio a un diputado. Y Wilmer Azuaje fue detenido y allí, bueno, ocupó su curul. Pudo hablar, porque es diputado. Es difícil. Sin embargo, hay una medida que le impide... Claro, pero es un diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede prohibírsele a un diputado que hable, Dios mío? El caso de Renzo Prieto, que no se veía, fue juramentado, que es suplente de la diputada Gaby Arellano, y fue juramentado ayer. Y también tuvimos el honor de recibir a algunos de los presos políticos, como Daniel Ceballos, como Raúl Emilio Baduel, entre otros que estuvieron allí en el palco como invitados. Y fue una sesión muy emotiva. Pero lo que te quería comentar, que la narrativa que dio en su intervención en nombre de los presos políticos o escarcelados, Gilder Karo fue de verdad, toda la narrativa que hizo el compañero, el colega diputado Gilder Karo fue increíble. De ver que en este siglo XXI se mantengan presos en las condiciones que narró Gilder Karo, que lo tuvieron esposado en su celda, más de ocho días, y entonces le podían alimentarse, y me imagino yo que se alimentaba como un animal, porque si tenía, ¿cómo hacía para comer? O sea, todo eso lo narró Gilder Karo. Bueno, eso tiene que ser una condena. Y que nosotros condenamos la actitud de este gobierno de Nicolás Maduro, y por eso nuestra lucha, que no descansaremos entre que se cambie de verdad el gobierno para que Venezuela pueda entrar en un mejor destino, y transitemos por derroteros de progreso, de libertad absoluta, que es lo que queremos los venezolanos. Por cierto, es que te acompaña aquí en Glovisión el diputado Teodoro Campos. Bueno, sí, eso quería comentar también. Entre esos presos políticos... Está con nosotros aquí en el estudio, fue víctima de una agresión hace dos meses, ¿no? Hace dos meses el diputado Campos fue muy agredido, pues yo andaba en esa caminata por Katia, con el compañero candidato para el entonces, Henry Falcón, y fuimos atacados violentamente por grupo colectivo. Ahora, entre esos presos políticos, así será el cinismo y la burla del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir, que entre esos presos políticos salen estos colectivos. Esos colectivos no son políticos, esos colectivos son delincuentes, porque atacaron a una caminata cívica, democrática, y el compañero Teodoro Campos, por la misericordia de Dios, está aquí con nosotros, porque duró 15 días en terapia intensiva inconsciente. ¿Cómo te sientes, Teodoro? Bueno, hoy nos acompaña. A lo menos, recuperándome todavía, un proceso largo. Entonces... Me quedé con media vida. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, ahí está el señor Campos, que, pero como dice, se quedó con media vida, porque tiene que estar en un proceso de rehabilitación. Ahora, los que lo agredieron a él salieron a ese grupo de presos políticos. Eso es una burla. Una burla. Nicolás Maduro, eso es una burla. Los que agredieron al compañero Teodoro Campos no son políticos, son delincuentes. No podían salir como presos políticos.